En esta ocasión con la revisión del Damien Lillard 6 Bueno, pues el modelo en blanco Anteriormente tuvimos esta revisión Que es la que más nos gusta Pero bueno, en esta ocasión este blanco también nos llamó la atención Realmente nos enamoró el modelo Y bueno, nos hacían falta un par blanco, ¿no? Claro que pudo haber sido estéticamente más atractivo Pero miren Aquí en el interior del tenis No es muy atractivo Bueno, nos aguantamos, no nos quejamos, ¿no? Pero pudieron haber hecho algo como esto Con unos colores chulísimos Con detalles estéticos atractivos Bueno, nos mandan la versión austera, no importa ¿Qué podemos decir de esta versión? Pues realmente nada de lo que ya acabamos de señalar Estéticamente pues nos hubiera gustado que fuese más bonito, más colorido Pero bueno, pues es la versión totalmente blanca, ¿no? Al menos en el exterior Bonito, atractivo Pero bueno, más que nada Vamos a aprovechar ahora para señalar algunos detalles El primer detalle Es la entresuela Sabemos que es el Light Strike Que es como el reemplazo del Bounce Aunque el Bounce Nos queda claro que lo van a seguir utilizando en algunos modelos Quizás de gama media-baja Y bueno, el detalle con este Light Strike Que por supuesto es ligero Y acolchonado La verdad es que deja un poco que desear en la terminación En el acabado Sobre todo se ve más en el negro En el color negro, en el Light Strike negro Es un color muy opaco Y realmente parece que vamos a tener que utilizar técnicas de brillantado de llantas Pues para darle un mantenimiento estético adecuado Porque realmente es muy opaco En la versión negra En esta versión blanca, bueno, no sabemos cómo se va a comportar Primer elemento Segundo elemento Es un imán de polvo Tristemente Genera mucha estática Este tipo de material Y atrae bastante polvo Por lo tanto, para exteriores La verdad es que no te lo recomiendo Definitivamente No te lo recomiendo para exteriores Quizás para Lifestyle O sea, para que lo tengas del diario Ok, pasa Lo vas a poder limpiar Pero en una cancha Donde hay polvo Un exterior de cemento La verdad es que Se van a ensuciar bastante Son un modelo realmente construido para duela Y entonces Pues ese es el detalle ¿No? Primer detalle Último detalle Nada más Digo Que la verdad es que nos gusta mucho este tenis Aquí en el empeine Ese es el segundo detalle que queremos contar Realmente no te lastima Pero se llegan a hacer ciertos dobleces Ajá Que te pueden llegar a lastimar el empeine Pues ok, ese ya lo tienes que mantener tú Tienes que tener cuidado con eso Pero de ahí en fuera Realmente no nos podemos quejar más nada de este modelo Bueno, pues hasta aquí la revisión del Damien Lillard 6 En esta versión blanca Comentarios, sugerencias Adelante ¡Gracias!